Bien, hay un encuentro organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Sociales FORM. El historiador Tomás Straca, los politólogos Paolo Bautista de Alemán, Guillermo Abeledo Coll y Héctor Briseño hicieron un foro para llegar a la conclusión de que pese al avance del autoritarismo, los venezolanos tienen un ADN democrático. Hicieron un foro para eso. Es un foro para convencer a la gente de que usted es demócrata. Claro, porque al decir los partidos deben representar la demanda de democracia y atención de la emergencia humanitaria, cuando llamen a votar, hay que ir. Claro, no es nada. Esa es toda la gracia, la legitimación constante de los que vienen esclavizando a la sociedad para poder manejar este proceso tiránico de Venezuela dentro del ambiente de la democracia electoral. Es muy importante este punto de democracia electoral. Esa semana en el boletín del PCV ellos hablan con todo el descaro de este fusil legítimo que es el voto y hacen referencia clara a las 26 elecciones en 21 años de revolución. ¿Más claro? Voto a voto. ¿Seguro? No puede ser fusil legítimo. Es que claro, los mataron a todos. Nunca mejor la frase de fusil. Y es utilizada directamente por ellos allí. Porque es una burla. Es impresionante. Todo el texto es una burla. Ellos hablan frente al reconocimiento internacional de este cambio de armas, manteniendo las obras. Bien. Te juro que a veces uno se queda sin aire. Porque son tantas cosas que, escuchándote, se ven tan claras que uno se pregunta y los demás no se dan cuenta. ¿Siguen pensando que si hay elecciones libres, transparentes y democráticas, Maduro se va a ir a su casa? Y para eso están este tipo de discusiones vacías y estériles. Como decirte a ti de que esto es una dictadura, no es que es una dictadura, es una dictadura. Que es tu voluntad democrática y el hecho de que voto a voto conseguirás el ponerle fin a esto. Y entonces existen las nuevas alternativas legislativas, electorales para una nueva... Y así van llevando lo que va quedando el país a un optimismo ciego que está buscando cómo convencerse de que la realidad no es tan tan delicada y que van a poder ceder frente a esta estructura. Por eso es que siempre es importante decirle a la gente las verdades para que puedan comprenderlas. Y una verdad evidente que resalta, que simplemente hace que cualquiera con un poquito de noción, de preocupación real, se pregunte. ¿Por qué si todos los días, durante todos estos años, le han dicho a Chávez y a Maduro que son unos burros, unos ignorantes, que son unas bestias, unos incapaces? ¿Cómo es posible que lleven 20 años en esto? ¿Cómo es posible que el país esté totalmente destruido en estos 20 años? ¿Y si toda la gente que viene y acusa a la estructura de oposición como incapaz? ¿Cómo es posible que sigan siendo esas mismas estructuras de oposición lo que durante 20 años la gente fue a votar? ¿Cómo fue que lo vieron de democracia? ¿Por qué no se hace de la gente esa pregunta tan sencilla? ¿Cómo fue que durante 20 años de control, 20 y tantos años de control social de la estructura de revolución, de verdad alguien cree que eso se hizo sin la ayuda de eso que llaman a la oposición? Esa es la pregunta que tiene que hacerse todo el mundo para poder terminar de entender que ha sido tanto útil esta realidad. Por eso te digo que escuchándote es muy fácil darse cuenta. Y por eso cuando hablamos semana tras semana de que todavía hay gente que cree y yo veo en la gente que está en Twitter que por ahí te pone, pero no, pero no es, esto no es ideológico, esto es un problema de ladrones y sentís que te están pegando una trompada en la mitad del estómago, te dejas sin aire leerlo. Mira, antes me preocupaba, te juro que antes me preocupaba, ahora no. Yo hace muchísimo tiempo entendí que todos los países de Venezuela que se tienen un cruz en ese sentido tienen una gran masa de gente pendeja, profundamente pendeja. Y hay que cargar con eso. Sí, yo a veces veo que hay gente que escribe un texto totalmente descolocado a lo que hacemos junto a Isa cuando el programa está saliendo al aire, que vamos escribiendo lo que vas diciendo. Y me di cuenta que cuando el texto es muy idiota, nadie contesta. No, hay gente que sí está entendiendo. Claro, pero se ignora. Entonces, yo a veces sí contesto porque hay veces que tengo ganas de sacarlo de base al otro. Y, viste, cuando uno tiene un poquito de tiempo que dice, ah, bueno, le contesto. Y llega un momento en que no podés competir porque por idiota te gana. Yo siempre insisto y ese es el mejor consejo que puedes recibir porque con pendejo no se disfruta. No, 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 porque ya tienen una práctica mucho mayor que la tuya y te van a ganar siempre por idiotas. No se puede. Te van a llevar a su nivel. Te van a llevar a su nivel y ahí la experiencia de ellos es superior. Sí, totalmente. El 30 de marzo, Estados Unidos publicó un nuevo informe sobre los derechos humanos en Venezuela, acerca de las detenciones, desapariciones, torturas. ¿Tiene algún peso? A modo del expediente de Venezuela. Venezuela tiene un expediente. Un expediente gigantesco, enorme. Y cada uno de sus aportes son importantes, ¿no? Venezuela tiene un expediente internacional gigantesco que debería de ser mañana. Venezuela explicado muy bien a cada uno de los venezolanos para que pudiesen comprender un poco de la realidad de lo que estamos viviendo. Ya la gente, por eso, no solo explicárselo a los venezolanos, sino grabárselo con fuego para que la gente pueda entender esta realidad. Pues ya la gente se olvidó del informe de la ONU hace un año y pico donde declaró que este gobierno cometía crímenes de lesa humanidad. Igual que hay que recordar que la ONU olvida el asunto del mal santa, ¿no? Que es aparte del crimen de lesa humanidad. Igual que olvidan eso de lo que estábamos hablando al principio, que ya fue el primer presidente en ejercicios denunciados por crímenes de lesa humanidad ante la Corte General Internacional. Entonces, lo cierto de cada uno de estos procesos, donde se levantan documentos, informes sobre esa parte de la realidad venezolana, va entrando en ese gran expediente de lo que ha sido el chavismo en contra de Venezuela. En contra de Venezuela y en contra del venezolano. Acabar con el venezolano en todo sentido para que no pueda responder de manera alguna de esta terrible realidad revolucionaria. Es importante entender un punto para que la gente pueda pasar a comprender toda esta realidad. Yo siempre insisto en que nosotros vivimos bajo un régimen socialista. Izquierda carnívora ejerciendo el gobierno, izquierda vegetariana ejerciendo de oposición. Un régimen socialista. Si no entendemos, identificamos todo bajo esa raíz y la dejamos atrás, no vamos a poder no solo reencontrarnos como nación, sino tampoco vamos a contar con las herramientas para poderles quitar al país, en base a ese expediente, el daño impresionante que ocasionó el socialismo en Venezuela.